Mi comiñeta son, en total se demón. Los proyectos de vivienda son para estas personas que realmente necesitan. Ahorita nuestra meta es poderle construir una casita. Entonces estamos convencidos de que inclusive si le ponemos voluntad y la población, viendo esta realidad tan cruda, tan cruel, nos colabora. Estoy segura que podamos comenzar incluso antes del año que viene. Que me ayude mucho porque yo soy pobre. Hay mucha voluntad de parte de nuestro alcalde y de todos los que componen su gabinete. Así que el Estado está para eso. Donde esté la necesidad debe estar el Estado, decía Gualberto Villarueva. Así que creo que lo mínimo que podemos hacer estando en ejercicio de funciones públicas es colaborar con la gente que realmente lo necesita. Yo sola no veía poder, ni mi esposo.